El mejor lugar para vivir te espera, Viñedas de Rancagua. Este proyecto inmobiliario está emplazado en un barrio residencial. Cuenta con conectividad a Ruta 5 y Carretera al Cobre, también cercano a comercio y servicios. El condominio contará con departamentos vanguardistas, full electric, con piso flotante en living, comedor y dormitorios, cerámica en baños y cocina, dormitorio principal con baño en suite. Ofrece todo lo que la familia necesita para disfrutar. Zona de quinchos, áreas verdes, sala de encomiendas para delivery y piscina para adultos y niños. Cada torre de edificio contará con una lavandería y salón multiuso independiente. Viñedas de Rancagua de Constructora Francisco Lorca.